Bueno, tenemos aquí el funcionamiento de la compuerta NOT, que es la 7404. Este circuito tiene en realidad 6 compuertas NOT, en la cual estamos probando la primera. Aquí tenemos entrada 1, salida 1, entrada 2, salida 2, aquí hay otra compuerta, entrada 3, salida 3, entrada 4, salida 4, entrada 5, salida 5, entrada 6, salida 6. Tenedlo en cuenta porque hay circuitos donde vamos a necesitar varias compuertas NOT, y en este circuito integrado tenemos 6. Este circuito funciona invirtiendo el valor de entrada. Aquí tenemos en la entrada un 0, puesto que el switch está abajo y está conectada la resistencia a tierra. Entonces la entrada es un 0, y podemos observar que en la salida tenemos el LED encendido. Luego el 0 se convierte en un 1. Pero si activó el switch, inmediatamente entonces ahora el switch conecta la entrada a los 5 voltios de la fuente. Entonces la entrada es 1, y podemos observar que la salida es 0, puesto que el LED se apagó. Esta compuerta funciona así, y es muy utilizada en los circuitos lógicos. Es muy importante obviamente también entender que aquí tengo la polarización de la compuerta, y tengo los 5 voltios de la fuente, en este punto, en el pin 14, y en el pin 7 tengo los 0 voltios de la fuente, o GND, como también se conoce. Muy bien, esta es la compuerta NOT, y debemos tener en cuenta su conexión para los futuros circuitos que podamos estar utilizando con esta compuerta. Es la 7404. Bien, espero que con este video puedan evidenciar el funcionamiento de esta compuerta, y entender cómo se conecta. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.